La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial Seccional Cauca hizo entrega de la distinción al mérito judicial Hilda Calvache Rojas Luis Carlos Pérez Velasco 2023, creada mediante el Acuerdo número 01 del 2021, con el fin de reconocer y resaltar la labor desarrollada por los servidores del Distrito Judicial de Popayán y Administrativo del Departamento, que se pensionaron o fallecieron durante la presente vigencia. Este importante acto conmemorativo tuvo lugar en el Teatro Orfeón Obrero, donde llegaron familiares y amigos de los profesionales que recibieron la distinción por tantos años de trabajo y aportes en su labor a los caucanos. La distinción al mérito se la otorgamos a los compañeros, jueces, empleados de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, que alcanzaron su pensión de gracia en este año y también a quienes fallecieron y no la lograron alcanzar a sus familias, como un agradecimiento. Hilda Calvache Rojas, una gran jurista, magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo. También el doctor Luis Carlos Pérez, gran jurista penalista, que fue rector de la Universidad Nacional, ambos egresados de la Honorable Universidad del Cabo. Es un reconocimiento que exalta la labor que realizó mi padre durante más de 35 años en la Rama Judicial, lo cual enorgullece a nosotros como a mis hijos, a los familiares de mi padre. Este reconocimiento nace por una inquietud del doctor Mario Alberto Valterrama Yahweh, magistrado huilense, que ama al Departamento del Cauca y quiso, en honor a la Rama Judicial, a sus servidores judiciales que se funcionan, dejaron toda una vida de trabajo en los despachos judiciales y en las salas de audiencia. A ellos, al doctor Mario Valterrama, se le debe este gran reconocimiento. Víctor Hugo Cáuz fue funcionario de la sala laboral del Tribunal Superior de la Judicatura hasta abril del 2023. Fue una persona que prestó sus servicios en diferentes salas, en la sala laboral, en la sala civil, como prestador de servicios generales. El legado del doctor Luis Carlos Pérez, como lo escuchamos hace un momento, grandes volúmenes del derecho criminal y del derecho penal. La doctora Hilda Calvache Rojas en el contencioso administrativo, la jurisdicción contencioso administrativo. Ella fue profesora de la Universidad de Cauca, profesora de grado y posgrado. Entonces, legado desde lo administrativo, el derecho administrativo y legado del derecho penal en Colombia. Yo me posesioné como citador en el 1 de enero del año 1973, en el juzgado primero penal municipal, que fue el despacho en donde terminé mi ciclo laboral. Después de citador, pasé para escribiente, desempeñé el cargo también de oficial mayor y por último secretario del juzgado de primeras garantías. También trabajé por unos dos meses en Silvia y en los juzgados de institución criminal. Esa fue mi labor por 50 años de servicio. El legado, nada más y nada menos, pues, luego en calidad de hijo, escribí derechos por él. Fue una carrera que nos inculcó él. Soy abogado gracias a él, especialista en derecho administrativo gracias a él. Es una forma de decir gracias a la rama judicial. Gracias a todos y cada uno de los empleados y de los funcionarios que con tesón, que con amor, que con ahínco trabajan para una mejor Colombia, para una convivencia pacífica entre los ciudadanos. Esa es la rama judicial. Se administra justicia para poder alcanzar esa convivencia pacífica que todos anhelamos. Orgulloso de haber desempeñado este cargo y ser ahora mencionado de la rama judicial.